Todo listo, todo dispuesto, balón al aire, el primer balón del partido va a ser para Cadí. Allá va Mary Hempi, Hempi fica para que la peleen, cingol, cingol a la media vuelta, dentro, canastón, no falla. Hoy tiene frente a ella Cristina Oviña, que es la que tira el balón, entrega Keral Casas, Keral se frena la penetración, a tabla esas entran siempre. Seguimos con el 8-8 en el marcador, Ramet se topa con Cristina Oviña, Cristina monta, ahora Keral quiere anotar, ahora sí, recorta. Ahí estaba Beck, muy cerca de Keral, Beck para Fingol, Fingol también tira de tres, se prepara triple cambio en Valencia Basket, robo de balón de Cristina Oviña, cuidado con las carteras, finta, Heral para Hempi, calasta y falta. Con ese parcial de 8-0 que quiere romper en este ataque, Alba para Gilic, Gilic que lanza, es de dos, dentro, Marín Gilic. Balón interior, le golpea en el pie, a punto está de perder Keral, logra rehacerse y allá va la moto encendida, jugando para Raquel, Raquel. Menudos extrascolares, Fran. Oviña de tres. Mery Gempi a pelear, busca el hueco, a lo pasado, vaya canasta de la chica de la trenza. La ciudad de Urgel, porque el río Valir, un río que es un torrente de agua, estaba a la canasta, buen reverso. Sí señor. Robo de balón, ahora de Raquel Carrera, Raquel que se enganchaba. No van a pitar la falta a los árbitros. Leite la continúa. Uy, a punto está de hacer dobles, la tira que entregará a Fingol. Fingol para Beck Allen. Beck, Beck se levanta. A la contra, Ana Palma, otro robo de balón más, pero ¿cuántos lleva Oviña? Allá va Maricris, con Beck. Durán máquina de signos, 61. Beck muy forzado no va, pero coge su propio rebote y va. Desatada, desatada. Lanzamiento de tres. Keralt, ahí lo tiene complicado. Fingol que se le pica un poco. Para, para, para. Contei, que va a buscar por elevación. Precio. Dos, uno, pues no la va a tener Campisano. Como siempre, recibir un saludo de quien os habló Nacho Andreu, hasta la próxima Adiós